Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desértica Oh sí, desértica Pero que sea desértica Oh sí, desértica Así si la riego, no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego, no Ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estabas recogida Si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos La ramera Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto amor A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas Que se enredan donde quiera Y entre tanto ramerío Ya te apodamos La ramera Pero que se ha de ser mía Así De ser mía Pero que si ha de ser mita Ah sí De ser mía Pero que se ha de ser tica Ah sí De ser tica Pero que sea de ser tica Ah sí De ser tica ¡Eh! 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 ¡